First Dates, el programa de citas por excelencia de la televisión, ha vuelto a juntar a comensales divertidos poliamorosos e incluso con una personalidad anclada en la adolescencia. Este último es el caso de Quique que a sus 42 años disfruta de los videojuegos y su trabajo como DJ los fines de semana. Su cita era Eli, quien a sus 32 años no tuvo dudas a la hora de definirse, soy una tóxica. Tampoco titubeó cuando se declaró como una persona celosa, eso sí, solo si le dan motivos. A priori, la cita apuntaba al desastre, ya que las personalidades eran tan opuestas que era complicado atraer esos polos. Quique no pudo tener peor inicio el funcionario y DJ protagonizó una serie de comentarios que, lejos de acercarle a Eli, no hicieron más que alejarla, por mucho que ella tratara de poner una sonrisa y mantenerla con postura. En el momento en que se dirigieron a la mesa, él admitió... ¡Suscríbete al canal! 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 Soy muy complicado, confesó. Tan difícil que hay, aunque vive a cinco minutos del trabajo, siempre llega tarde. Quique, un DJ que esconde a un niño de 14 años mientras Eli buscaba el amor, Quique no escondió su pasión por los videojuegos y su vida nocturna. Algo que no encajaba en los planes de Eli, que no quería salir con un niño de 14 años y menos que viva de la noche. Una situación que, pese a todo, a él le encanta y que no va a cambiar, por ahora. Si la cita no podía ir a peor, nos equivocábamos. A Eli le gusta cantar y quiso demostrárselo a Quique. Sin embargo, él es vergonzoso y, mientras su cita le dedicaba unas estrofas, él no sabía dónde meterse. Como era de esperar, no hubo posibilidad de una segunda cita. Gracias. Gracias por ver el video.